1, 2, 3, otra más No olviden, bueno, la mía Ya, ya Me cuesta solamente un video de 40 segundos, 30 segundos ¿Video, video? Sí, 40 segundos Lo que te cuesta en mi voz Venga, va a ser acá Ven acá, Joel Yo, yo Lato, siéntate de vida, siéntate Este día que cumplo 66 años Estos tres hijos que ven esta foto Son los que van a recordar lo mismo Porque yo muera No 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 Usted tiene maravillita aquí, muchachos No, compadre No Usted vale oro No Usted tiene 100 años, compadre 100 años, compadre ¿Ahorita? ¿Ahorita? para llevarse a la casa, lo traen y lo vuelven a llevar a ustedes. y 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